Que pedo, a donde? Ahora si fue en el equipo Puede ser Pochinki Las túneles O el cráter Pochinki esta bien Estos somos horas y cuatro Hay que pegarnos un tiro y ganarlo Creo que me tire muy Ah no, ese juego bien Vamos a ver, un montón de paracaídas Un equipo no mas Ah, son como tres wey Hay que guardarles, cuidado Hay gente por ahí wey La casa de aquí Seguro que me dan las amenias Si, si ¡Órale! Dije llanero solitario Uy alguien me dio Alguien me dio Uy a mi también ¿Han visto una mochila? Ese wey que acabo de matar traía una level 3 ¿Tienes con que curarte Vigo? No wey no traigo nada Ahí estaba un painkiller wey Vamos a explotar Easy Como dice Ninja Solo los losers mueren en la zona roja Y casualmente lo dijo un Pochinki wey No wey no No wey no No wey no No wey no ¿Crees que este Dacia sea de alguien que está aquí campeando? Si, 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 si Los que me mataron traieron Dacia azul wey No vi las placas Los Nos podamos trepar Si, si, ya trepa en centro ¡Fuga! No me va a hacer No me vas a atropellar Vamos a dejarlo en zona centro Ya llegué, ya llegué Ahí está marcada nuestra... ... guarida Aquí en cuanto... ... nos lo quemamos Nos van a empezar a disparar Aguas con el carro Hay que movernos machin wey Si, si nos vamos moviendo ya no wey Agarrar un carro no? Se veía un carro a la izquierda Allá van los de la camioneta Pero me da miedo que... ... el bosque... ... ya esté ocupado wey Yo digo que nos vayamos moviendo wey Porque esta cabrón Ya nos estamos moviendo wey Ya nos estamos moviendo jejeje Y ya te dejaron Y no me avisaron wey Yo siga cubriendo A la derecha se escuchó que se frenó Un... mano atrás de ustedes Ahí va un carro atrás eh Aguas... La historia del... Uy no se vuelve ¡Muerto! Les van a llegar gente de atrás eh Ahí va otro corriendo Van tres wey atrás Otros tres wey ¿Dónde? Al 255 Perdón me mataste al que se bajó el carro Al west, al west No veo nada wey Al west Volcano Buena, queda uno Detrás del árbol Muerto Queda uno mas en ese árbol creo ya Queda uno mas en ese árbol creo y ya Muerto Muerto Fuera Bueno, ese güey ha echado pecho a tierra, güey. Necesito agarrarles vida. Necesito municiones. 50 segundos. ¿Son ruinas? ¿Eso de la cima? ¡Uy, el drop, güey! ¡El drop! ¿Qué se hace? Pues van. Que le salga una... Tommy Gun. ¡Uy, no! ¡Qué asco! A mí no me gusta, la verdad. Ok, me voy a poner pecho a tierra. Voy a cubrir, ¿ok? ¿La vas a agarrar? Yo las balas, eso sí. ¿Y qué cayó? Mero mole. ¿Qué había? M24. ¿La agarraron? Tengo un A8X, güey, si quiere. ¿Agarraron la M24? No, la M24 sí la agarré. Ah, ya decía yo. Pegaos a la izquierda, güey. Vámonos pegaos todos a la izquierda. ¿Qué es eso? LOL, 15X. Sí, es la primera vez que a la... Es más, déjala, güey, antes de que me maten. Traigo un microscopio de mira, güey. Ey, hay gente. Norte. 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 En el que está aquí atrás, hay uno. Ajá. Ok. No lo veo, el que es... Disparo. Muerto. Te tienes que salir de ahí, perro. Están teniendo ventajas ustedes, güey. Hay un solitario todavía, ¿verdad? Sí. Sí. Por lo menos hay dos equipos, güey. Chis circulito. El vato está atorado ahí en la esquina, Sattlet. Ah, pues tiene que salir, güey. Perdón, está Water ahí, hay otros dos. Sí, sí. Vio uno, vio. Atrás de mí. Es atrás. Queda uno. Nada más, esa win con cero kills que tuve. Mejor me hubieran puesto muerto en el spawn.